¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Están esperando? ¿Está probando? Sí. ¿Con las chicas? ¿Estamos bien? Sí, sí, estoy bien. Así que nos reconozco. Convictos. Me despedimos un kilómetro de chicas y daba y pediste. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estaba contando hasta que me interrumpió Pablo Chávez. Lo que me interrumpí yo te estaba contando que pasa. Nos cruzamos en el hotel que estamos nosotros y está Leonardo Baraglia. Recuerda que usted tiene unos nombres y él también está ahí. Entonces nos cruzamos, nos saluda, yo saludo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Esto y lo otro. Y nos invitan al cine, a la premiere de su película. Entonces le dije, mira no sé, por ahí va, por ahí no. Acá estamos, vinimos y somos con Pablo Chávez que buena onda. Así que, nada, disfrutar la película y después, la que pinta. Nos traigamos a ver la película después de todo lo que pasó. Muy buena, la disfrutamos. Muy buena película. ¿Ves que me ha aparecido? Que ahora la llegó. En el medio de la película llegó. Así que ahora por el momento. Vamos a hacer una chiquita. 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 A nuestros amigos Leo y a... M. Pablito cada minuto. Tengo... Yo llegué tarde, con mi hijo llegamos tarde, bueno... Me dio mi hijo Daniel. Con mi hijo llegamos tarde y... Empezamos a buscar los archivos en el medio del cine. Con la gente nos miraba mal. Y vio una banda de golpe y me lo sé. Mirá esto, me senté faquillo. No eso solo hice a mi hijo porque no veía a quien era. Muy buena película. Así que ahora vamos a felicitarnos, ¿cómo se debe? Estamos preparados de sal. Te alegro por todos chicos. Chao.